A primeras horas de este domingo 5 de noviembre abrieron los centros de votación donde se instalaron las juntas receptoras de votos para que miles de nicaragüenses acudan a elegir a las autoridades locales en las elecciones municipales 2017. Vine con mis nietos a votar para la alcaldía y la vicealcaldía y espero que todo salga bien. De este proceso saldrán electos alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas y concejales de todo el país. Se habilitaron 4.308 centros de votación atendiendo 13.200 juntas receptoras de votos, teniendo un padrón electoral que registra a 3.894.104 ciudadanos aproximadamente. Sí, el proceso se ha venido dando normalmente, en la mañana abrimos a las 7 de la mañana, tenemos dos juntas receptoras de votos y en la mañana antes de aperturar a las 7 ya habían filas, ahí estaban los ciudadanos y también policías. Desde las 7 de la mañana de este domingo 5 de noviembre, familias capitalinas han acudido a los diferentes centros de votación para ejercer un derecho constitucional desde los institutos como el maestro Gabriel, Experimental México, Santa Rosa, entre otros puntos de Managua. Pues bien porque ya cumplí con mi deber como ciudadana al escoger las nuevas autoridades para alcaldes y ¿qué te puedo decir? Pues ordenado, tranquila, ya satisfecha. Primero venimos a buscar el bocado de comida para después ir a votar después de las 12. Cabe destacar que otros ciudadanos debido a sus quehaceres y responsabilidades optaron por acudir en horas de la tarde a su centro de votación de manera cívica con el objetivo de elegir a los nuevos dirigentes de las alcaldías. ¡Gracias!